Vamos con el tema de fondo de esta mañana aquí en RTN Revista, porque el sector palanguero nacional está en desacuerdo con la prohibición fijada por el Ministerio de Ambiente de cazar tiburón gris o sedoso. Según argumentan los pescadores, el Ministerio se basó sólo en criterios ambientales para tomar la decisión y no se tomaron en cuenta los intereses comerciales y tampoco la pesca sostenible. Según Mauricio González, director ejecutivo del sector pesquero palanguero, piden la intervención. Ellos están pidiendo la intervención del presidente Solís, pues aseguran que en noviembre pasado el mandatario dijo que apoyaría al sector, por lo que esperan que intervenga en este momento de crisis que viven. En el sector pesquero afirman que quieren sentarse a dialogar con el MINAE y apoyarán la regulación de especies comerciales, siempre y cuando la información científica esté basada en datos reales de la región de Costa Rica. En el 2014, el presidente Luis Guillermo Solís firmó un decreto que busca reducir la presencia de flotas pesqueras internacionales en mares nacionales con el fin de que el pescador nacional practique una pesca de atún sostenible. En el país unos 2 mil marineros trabajan directamente con el sector de pesca palanguera. Este es uno de los temas, porque también el INCOPESCA ha informado que han avanzado en torno al tema de protección al camarón. Ese es otro tema y más se discutirá en esta mesa. Hoy en la mañana hemos invitado a representantes del Ministerio de Ambiente y Energía para que nos acompañen, sin embargo, no logramos tener la presencia de alguno de ellos o de ellas en esta mesa, pero sí nos acompaña esta mañana Mauricio González, representante de los pescadores, Antonio Porras, director general técnico de INCOPESCA, Edwin Salazar, jefe del Departamento de Protección y Registro de INCOPESCA y Eric Ross, biólogo de Mar Viva. Buenos días a todos, bienvenidos. Nos hará falta el representante del MINAE, como decíamos, bueno, cuál es esta queja que afirma el sector palanguero, les está generando una situación de crisis y por otro ley, más bien, que el gobierno estaría volcando sus ojos a los, para favorecer los criterios ambientalistas, contrario a lo que los ambientalistas han señalado al presidente en torno al tema del tiburón. Entonces, pareciera que hay como dos visiones y dos lecturas de lo que está aconteciendo. ¿Cuál es la visión de Mauricio González, representante de los pescadores? Muy buenos días, doña Laura. Un placer, muchas gracias por la oportunidad, por poder externar en este programa nuestro malestar. El malestar de nosotros es basado más en nada en combinada. Hemos trabajado, queremos dejar claro, el sector pesquero realiza una pesca responsable, realizamos, estamos regulados, estamos trabajando con INCOPESCA y con el MAC. Hemos trabajado durante estos dos años que ha estado este gobierno, nos hemos puesto de acuerdo, hemos propuesto parte de eso, puede usted ver en la última nota, lo que es el decreto atún. El decreto atún fue promovido por este sector. ¿Qué dice el decreto atún? Donde lo que busca es, es un estudio durante seis años que lo que busca es evitar la interacción entre la flota atunera cerquera con el pescador nacional palangrero. Dale un espacio al pescador nacional que pueda pescar y quede otro espacio para la flota cerquera. O sea, anteriormente estábamos totalmente revueltos y salíamos perdiendo nosotros. El malestar de nosotros es que si venimos trabajando, estamos proyectando, estamos con proyectos, estamos con investigación, con el MAC y con INCOPESCA, como MINAE ahora viene y sigue con las mismas políticas de prohibición. Las políticas de conservación son totalmente pegadas a lo que es ambiental. Si venimos trabajando, el sector está de acuerdo en conservar. En ningún momento somos de la idea de que debemos de acabar el recurso. No vemos un pescador que se esté graduando en una universidad, en abogado, en economista. El pescador sí quiere seguir pescando. Y hemos sido francos y hemos sido sinceros en esa posición. El malestar de nosotros es de que llegamos al Ministerio de Ambiente el 25 de enero a conocer la posición país y encontramos la posición de INCOPESCA, la del MAC, el Ministerio de Producción, una, y la del Ministerio de Ambiente, otra. Hay dos posiciones. Hay dos posiciones en ese tema. En ese momento, y aquí está don Erick Robs y don Antonio, que no me va a mentir, que estuvimos presentes en ese momento ahí. Son contradictorias, en su opinión. Entonces, la preocupación nuestra es que si no hay claridad, le pedimos al señor presidente que debemos aclarar los temas. Pero el problema aquí es que Minade no ha querido participar con nosotros, con el MAG y con el INCOPESCA, ni en el decreto que hemos firmado. Hemos tenido reuniones por ya año y algo que tiene el decreto y yo le puedo dar fe de que se han invitado y no han sido capaces ni de llegar a las reuniones en que le dan seguimiento a esto del decreto. Ni en el decreto. ¿Qué dice exactamente el decreto? Le dije que era lo de la interacción, pero viene un estudio. La interacción de la flota tunera con… Exacto. Y ese decreto lo que viene es buscar darle oportunidad al pescador nacional que pesque atún y así por medio de decreto se irá reduciendo o desplazándose mucha flota nuestra de lugar de pescar tiburón a pescar atún. No, pero no es una realidad eso, eso no se está dando. Es que el decreto no se ha puesto en marcha, el decreto se firmó y como le digo, hemos estado trabajando pero ha faltado, ha faltado por parte del gobierno compromiso porque firmar un decreto y un decreto no es nada más… el proyecto no era nada más firmarlo y tener la firma de los ministros y el presidente, había que hacer eso, había que realizar un trabajo y en el trabajo… Una reglamentación… Una reglamentación, estudios, estudios y ir ajustando porque no es solo el documento, hay que hacer uno, como le digo, que es una investigación de la que se tenía que desarrollar durante seis años. El problema es que ya llevamos un año y ha faltado… en uno de los puntos del decreto dice fortalecer hincopesca con material humano y económico, porque como está hincopesca no podemos desarrollar eso. Hoy en día no se le ha dado, pero ni un solo funcionario de hincopesca ni financiamiento. Y ese es uno de nuestros malestares, nosotros lo quisiéramos y le pedimos al señor presidente poder sentarnos, pero hablar con él, aunque estén sus ministros, pero que hablemos todos juntos porque creemos que aquí alguien no está diciendo la verdad, o sea, aquí alguien no está haciendo las cosas como se deben hacer y eso es lo que quisiéramos. Ya tuvimos una reunión con los tres señores ministros y hoy en día todavía sigue el malestar, entonces por eso es que le pedimos al señor presidente que nos reciba. Así como él dijo en su discurso de toma de posesiones, cuando me equivoque, corríjame, el sector pesquero hoy en día le está diciendo, señor presidente, necesitamos sentarnos con ustedes para el bien de este país, para el bien de recursos y para el bien de su gobierno. Poder tomar las decisiones, poder marcar la pauta de cómo vamos a sacar este país adelante en la pesca. Comparte la opinión el director general técnico de Incopesca, Antonio Porres, de que hay dos discursos en el gobierno y que no se le ha dado recursos a la Incopesca. No, en realidad en este momento ya, digamos, el gobierno tiene una posición, efectivamente hubo dos planteamientos, un planteamiento desde el sector ambiental y un planteamiento desde el sector productivo en relación con un tema que es una convención que tiene una reunión de signatarios la próxima semana en Costa Rica. Ahí se van a incluir varias especies de tiburón, de rayas y otros, precisamente en un memorándum de entendimiento de esa convención que es la CMS. Entonces, efectivamente hubo en un momento dado dos puntos de vista y ya en este momento hay una posición oficial, que es la posición país, en la cual es la que todos tenemos que seguir a nivel de gobierno. ¿Cuál es esa posición país? Bueno, esa posición básicamente va en el sentido de que se incluya dentro de un memorándum de entendimiento de la CMS, varias especies de interés pesquero, entre las cuales está, por ejemplo, el tiburón gris y el tiburón martillo, además de otros, como el derecho, para pescar. No, para temas, es que ese es parte, hay que conocer todos los antecedentes, pero básicamente la inclusión de eso va con objetivos de conservación, protección y los aspectos que cubre esta convención internacional. ¿Qué piensa Eric Ross, biólogo de Mar Viva? Dicen el sector pesquero que se está más bien beneficiando y que el presidente está escuchando nada más a los ambientalistas. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Primero felicitar a Mauricio por esa iniciativa de ordenamiento pesquero que está llevando el sector palangre con el gobierno. Ese es el tipo de cosas que Mar Viva busca proponer, que haya una reducción en conflictos entre las flotas y que tal vez haya una repartición de recursos donde el sector pesquero pueda reducir su presión sobre el tiburón y enfocarla a otros recursos como el atún. Yo creo que aquí hay un error de conceptos que don Antonio estaba tratando de explicar un poco. Un tema de la protección cuando se prohíbe o se excluye completamente la pesca y otro tema de la conservación cuando se permite una pesca responsable, una pesca sostenible. La CMS lo que busca es conservar, pero conservar con medidas de manejo, permitiendo investigación, permitiendo la coordinación regional entre países, permitiendo que se pesque de una forma sostenible. Ya estas especies que mencionaba don Antonio, están dentro de la CMS. El tiburón martillo y el tiburón gris. Correcto, este es un concepto que a mí me costó bastante entender, que voy a explicarlo, tal vez pase muy fácilmente. La convención tiene lo que se llama apéndice. Cuando una especie entra en el apéndice, lo que busca es que los países regionalmente trabajen entre sí para que esta especie tenga una recuperación en las poblaciones. No prohíbe la pesca, sino que busca una coordinación y una pesca sostenible. Ahora, cuando ya está en el apéndice, como el tiburón martillo y el tiburón sedoso, se puede incluir en lo que se llama un anexo. Este anexo lo que hace es mejorar la coordinación, dar apoyo en investigación, dar apoyo en financiamiento. Yo sé que es como un poco confuso, apéndice y anexo, pero ya están dentro de la convención y el anexo lo que busca es mejorar el manejo, mejorar el apoyo, tanto a los productores como a los pescadores, como a los gobiernos, para una coordinación y una mejor explotación del recurso. ¿En qué condición entonces está el martillo? ¿Está en conservación? Está en el… ¿O en recuperación de la… En esta… es muy confuso. En esta convención está en conservación, en otras convenciones está protegido. El martillo está en una situación muy, muy, muy mala. Está en las poblaciones altamente reducidas, han bajado un 90%, el sedoso está un poco más saludable y es la principal pesca del sector pesquero, nosotros lo entendemos. El sedoso es el gris. El gris. Entonces lo que hay que buscar son maneras para que esta población se mantenga estable y ojalá se recupere con una explotación sostenible. Pero la queja del sector pesquero es otra, que no se puede pescar. La… Bueno, también para ir aclarando, porque el tema es muy amplio, muy complejo y cuesta mucho en estos momentos aquí. Son condiciones que… Y hablarlo y lo que el sector ha vivido. Ejemplo, en ese mismo día, ese mismo 25 de enero, cuando el MINAE hace la presentación, voy a volverme un poquito atrás, 2014. 2014 se llevó por parte de MINAE, llevaron a CMS, seguimos hablando de la misma convención, llevaron el martillo. Incluso nosotros, como sector, estuvimos de acuerdo a llevar el martillo a CMS porque ya estaba en CITES, son dos convenciones, nos dijeron de que eso lo llevaban a CMS porque lo mismo que acaba de decir don… don… el señor… mi compañero, don Erick, don Erick. ¿Qué? Que esto va a permitir financiamiento e investigación. Dos años después pregunté el 25 de enero a una funcionaria de MINAE, que es la que ha cargado de CMS, que estaba haciendo la presentación, y le hago la pregunta porque ahora nos dicen que van ahora a un memorándum, ahora no incluyen solo el martillo, ya van con el sedoso y ya van con un macos, que es otra especie que también está incluyendo, que es comercial. Entonces la pregunta mía que le hice al funcionario fue, en dos años, ¿cuánto financiamiento han obtenido y cuánta investigación han hecho? Y la respuesta fue, ninguna. Entonces, el malestar del sector es, si ya tienen una especie incluida y están las especies no comerciales también incluidas, ¿por qué no siguen trabajando con esas especies y dejan las que son comerciales y que ahorita el sector está aprovechando, la dejamos para que puedan implementar lo que dicen ellos que se va a obtener con CMS. Ese es el malestar del sector. Vea lo que pasa con el martillo. CITES, apéndice 2, no es prohibición. Y en este país está prohibido portar las aletas. Yo le quería preguntar a don Erick, aprovechando la que se ha quedado. Don Erick, esa palabra tan trillada, desaleteo, ¿podrías explicarnos para que doña hora tenga un poquito de conocimiento qué es desaleteo? Con mucho gusto. El aleteo o desaleteo es cuando a un tiburón es pescado, se le cortan las aletas y el cuerpo se devuelve al mar. Por dicha delincopesca y el gobierno ha tomado acciones para reducir esta actividad y los pescadores, la gran mayoría se ha responsabilizado y ha reducido el aleteo. Ahora los casos que se dan en el país, de ese caso, uno o dos que encuentran guardacostas dominadas y esa actividad se ha reducido bastante. Y ahora lo que tenemos que buscar es un manejo sostenible de la población en sí. Ya el tema del aleteo lo tenemos que sobrepasar y buscar cómo manejar el tiburón para que tengamos poblaciones saludables a futuro. Ok, ahora le vuelvo, entonces, ahora le hago esta referencia para que usted analice. Hoy en día el martillo, hoy en día el martillo, por medio de SINAC y Autoridad Administrativa CITES, vienen y nos permiten pescar el martillo, aprovechar la carne y botar la aleta. ¿Qué es eso? Es mi pregunta que le hago yo a usted. Es al revés de lo que don Erick dice, fue lo que la decisión que tenemos hoy en el país por parte de Minaya. Y ese es el malestar de nosotros. Nosotros somos de la idea que la especie hay que aprovecharla a lo máximo. Totalmente, aprovechar la especie. Repita ese concepto que acaba de decir, que es aprovechar la carne. Aprovechar la especie al 100%, hacer un aprovechamiento total. Hoy en día el martillo nos permite irlo a pescar, traerlo a Punta Arenas, vender la carne y la aleta hay que botarla porque no la podemos comercializar. Eso no es desaleteo. Mi pregunta, nada más se la dejo a usted para que usted analice y lo piense. Y la ley, para que tal vez usted piense, la ley en este país prohíbe el desaleteo. Entonces eso es lo que dice el sector. Usted dice que es contradictorio. Segundo, se perdieron totalmente los datos para poder tener una trazabilidad y ver cómo se está comportando la especie. Porque la mayoría de las embarcaciones, el martillo que se pegue y que se capture, si la embarcación no es rentable, lo vuelve a botar. Entonces se perdió la trazabilidad. Entonces lo que nosotros queremos y decimos es, señores, si no hacen las regulaciones, los planes de manera con el sector, no vamos a sacar esto adelante. Y el sector tiene que formar parte de lo que se vaya a hacer. En este país están acostumbrados a que las cosas se hacen desde detrás de un escritorio y sin conocer nuestra realidad. Ok. Las cosas no se conocen de la realidad. Tal vez hay que lo responda. Y detrás de un escritorio, Antonio Porras de Incopesca y también Erick Fallas. Perdón, Erick Ross. Bueno, la verdad es que yo creo que estamos confundiendo al público en el sentido de que estamos hablando varios temas diferentes que se relacionan, pero que tienen un contexto anterior. Específicamente lo que mencionó Mauricio está relacionado con el hecho de que el tiburón martillo está dentro del apéndice 2 de la convención conocida como CITES, que tiene que ver con el comercio internacional de especies amenazadas. En este sentido, el país ha ido atravesando una serie de etapas para ir consolidando cómo se trabaja en el marco de esa convención. Y para, vamos a ver, la convención no prohíbe la captura de, en este caso, del tiburón martillo, lo que hace es regular su comercio y lo regula mediante dictamen de extracción no perjudiciales, que es lo que determina si puedo exportar o no un producto, en este caso el tiburón martillo. Entonces, lo que sucede con esto es que, efectivamente, el pescador va y puede traer la carne, o sea, puede traer el tiburón. Sí, el ejemplo que ponía don Mauricio. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de lo que es la autoridad administrativa de CITES, que es MINAE, entonces existe un consejo de autoridades científicas que toma las decisiones en relación a lo que es este dictamen que determina, perdón, si se puede o no se puede exportar ese producto. Las aletas no tienen mercado en Costa Rica, la aleta de tiburón, el mercado es en Asia, principalmente. Sí, ahí es el... Entonces, ¿qué sucede? La FAO establece muy claramente, y que es algo que trataba de explicar don Mauricio, la FAO establece muy claramente que en el Código de Conducta para la Pesca Responsable es sumamente fundamental hacer un aprovechamiento integral de toda la captura. ¿Eso qué es? Entonces, por ejemplo, lo que plantea don Eris y don Mauricio en relación al desaleteo es que no puede ni botarse ninguna parte del tiburón, ni el cuerpo, ni las aletas, sino que debe ser aprovechada toda esa captura. Entonces, resulta que al no tenerse, al dar el consejo de autoridades científicas un den negativo, implica que ellos no pueden exportar esas aletas. Y al no exportarlas... Y las botan, es lo que dice Mauricio González. No deben votarse, pero en todo caso, si no hay mercado, no va a tener un usuario que la consuma. Porque aquí no se pueden vender. Aquí, vamos, por ejemplo, no hay consumo, ni los precios que pagan aquí no tienen sentido. Entonces, de nuevo... Y ha habido además toda una crítica... Claro, en ese sentido nosotros apoyamos y acorpamos lo que plantea el sector, en el sentido de este caso particular de las aletas de tiburón, en el sentido que precisamente las pesquerías deben regularse y la regulación deben ser estrictas y deben tener conceptos de trazabilidad para garantizar precisamente que se está haciendo un aprovechamiento sostenible. Yo no hablo ni siquiera de explotación, hablo de un aprovechamiento sostenible de los recursos. Y en este sentido entonces, bueno, nosotros fuimos de la idea y así lo justificamos y fundamentamos, que debió haberse dado un DEN positivo, condicionado a que se cumpliera una serie de parámetros para que se diera este aprovechamiento integral de las capturas de tiburón martillo. Y hoy en día teníamos información científica de los desembarques y también del comportamiento del recurso. O sea, vamos haciendo una base de datos. Hoy en día el sector no está trayendo tiburón martillo porque no le es rentable. Eric Ross, de Mar Viva. Muchas gracias. Se están desaprovechando esas aletas, como dice aquí, planteaba la inquietud Mauricio González, o sea, como que hay un doble discurso. Voy a dar un poco de contexto adicional a lo que está diciendo don Antonio. Por más de seis, siete años, si no me equivoco, el INCOPESCA ha venido registrando muy eficazmente datos de desembarcos y tiene un registro bastante amplio de tiburón martillo. Entonces ya hay una base de datos, ya hay un punto inicial. Otro tema es que el tiburón martillo representa alrededor del 3% de los desembarcos de tiburón. El tiburón es el 25% del desembarco nacional, o sea, el tiburón martillo no es ni el 1% de lo que desembarca del sector pesquero nacional, es menos del 1%. Entonces es una especie que en realidad en el mercado no es significativa. Ahora, ¿qué podemos hacer? Se pueden tomar medidas de manejo para reducir esta captura, como está diciendo don Mauricio, con los pescadores de pavones artesanales que capturan incidentalmente tiburón martillo juvenil, hemos trabajado para que cambien su línea de pesca y estancien más débiles, para que el tiburón martillo pueda romper la línea y liberarse y no morir en la línea. Se pueden tomar medidas de manejo. Yo he estado en talleres con pescadores palangreros del sector de don Mauricio y ellos han dicho que ellos saben perfectamente cuáles sitios se captura más tiburón martillo, en cuáles se captura menos. Entonces, ¿por qué no buscamos medidas para evitar estos sitios donde hay tiburón martillo y así no se tiene que botar el tiburón? Se puede traer, pueden comerciar la carne y capturar menos tiburón martillo. Busquemos de esas maneras, ya sabemos dónde hay más captura de tiburón martillo. Busquemos medidas para alejarnos de esos sitios y pescar tiburón sedoso, pescar atún en otros sitios. Don Mauricio González. En ningún momento hemos dicho que no, estamos de acuerdo y somos conscientes de eso. Y una de las causas por qué la flota internacional palangrera no descarga en este país fue por las denuncias que hizo el sector y que el INCOPESCA y el MAC apoyaron la denuncia que nosotros estamos haciendo. ¿Qué era? Era una matanza de tiburones demasiado grande. Y martillo. Teníamos ahí FIAT, donde venían solo ahí en una embarcación 200 martillos, en una sola embarcación. Cuando nosotros traemos son 8, 9, 10, 15. Quiero aclarar un tema. Don Erick habla de pavones, pero ahí ese pescado que se pesca ahí, esa letra no es exportable. Ese pescado se queda en el mercado nacional. O sea, tenemos que hablar con la verdad, don Erick, y decir las cosas como son. Prohibir la exportación se la estamos prohibiendo a la flota de palangrera que pesca fuera de nuestra costa territorial, de nuestro mar territorial, fuera de las 12 millas estas. Usted me está hablando de una pesca que se está haciendo, la pesca de enfermar territorial. Esa es una pesca totalmente artesanal y esa letra no se exporta. O sea, con la medida de prohibir la letra, ¿qué se está beneficiando el recurso si esa letra no se exportaba? Sigue haciendo la captura. Entonces, señores, aquí lo que el sector pide es que nos sentemos, hablemos y digamos las cosas con transparencia y con verdad. Y tomemos medidas como tiene que ser. ¿Ustedes quieren que se consuma esa letra? No, quiero que me entiendan, es donde don Erick habla, esa letra no se consume, es demasiado pequeña, son cornudas o martillos muy pequeños, neonatos, y don Erick no me va a mentir, son martillos de 3 kilos, 4 kilos, mientras nosotros pescamos martillos de 25, 30 kilos para martillos adultos. La medida de prohibir la exportación, lo único que está afectando es que no podamos pescar los martillos adultos, porque los juveniles y los neonatos se pueden seguir pescando porque la actividad es permitida. Entonces, tenemos que verlo, don Erick, es más complejo el tema, no es hablar así porque somos una flota, pero en la misma flota hay categorías. Y tenemos que ser conscientes que nosotros pescamos 70, 80, 100, 200, mil millas de aquí, no pescamos en nuestras aguas. Y usted me está hablando y usted sabe que los puntos donde hay más cornúas es cerca de la costa. Entonces, es lo único que le podría decir, aclararle a don Erick. Erick Ross, Marviva. No, don Mauricio, estoy completamente de acuerdo. Por eso es un tema complicado y estoy hablando no solo de pescar afuera, sino cerca para proteger todo el ciclo del tiburón. Tal vez eso es lo que usted no está entendiendo. Tenemos que protegerlos de los pequeños hasta los adultos, porque si no hay pequeños, no van a haber adultos para que ustedes los capturen afuera. Entonces, si protegemos a los pequeños de aquí con medidas de regulación para los artesanales, podemos también ayudar a conservarlos afuera con ustedes, con medidas para reducir su captura. Exactamente lo que estoy diciendo, don Mauricio. Tiene toda la razón. Pero, don Erick, hoy en día no podemos exportar la letra de la cornúa adulta. ¿Fue una medida bien tomada o fue una medida mal tomada? O sea, ¿fue manipulado ese DEM o no fue manipulado ese DEM? Que lo conteste Antonio Forras. ¿Fue manipulado? Bueno. No buena medida. Vamos a ver. El Incopesca es la institución que ve el tema de pesquería en Costa Rica. Y la recomendación del Incopesca fue precisamente un DEM condicionado que permitiera la exportación. ¿Un DEM es una medida? No, un DEM es un dictamen de extracción no perjudicial que permitiera la exportación de carne o de aleta de tiburón martillo, pero que fuera condicionado. Y esa condición sería básicamente en función, realmente, de medidas como la que plantea don Erick. Que ver que toda la cadena, o sea, las diferentes flotas, y que podemos tener cinco o seis puntos específicos de mejora de la pesquería, sobre la base de que el mismo sector se va a comprometer, precisamente, a participar en ese proceso. Y ojalá, con el apoyo de ONG, tenemos un plan de acción nacional de tiburones, en donde tenemos la mesa propicia, realmente, para que todos estos temas podamos empujarlos. Entonces, yo creo que aquí no puedo hablar de manipulado, ni porque no han manipulado, puedo hablar de sentimientos. Probablemente, las otras autoridades científicas, que muchas son ONG, bueno, una es ONG, y las otras son, digamos, personas que no son especialistas en el tema. Pues, lógicamente, a veces, puede más el corazón que la razón. Esa es la opinión también de Edith Salazar, de INCOPESCA. Muy buenos días, efectivamente, nosotros mantenemos esa línea porque somos conscientes del esfuerzo bilateral que venimos realizando, tanto el INCOPESCA como el sector pesquero palangrero, precisamente, en establecer de forma conjunta disposiciones que permitan ajustarse a las regulaciones que se han venido planteando. Don Mauricio, ¿me satisface la respuesta? Y aquí está INCOPESCA. Es que con INCOPESCA no tenemos problema en estos momentos. Nuestro problema está en SINAC, MINAE, que es donde está el TRAXIT, autoridad administrativa. Hablemos de convenciones ambientales, es SINAC, es MINAE. Y lo que nosotros percibimos y sentimos es que a MINAE se le hace muy fácil ir a convenios o ir a convenciones a proponer y a comprometer al país cuando ellos mismos no están ni siquiera preparados para cumplir con lo que se compromete. Le puedo poner un ejemplo y vuelvo a hablar anteriormente. Hablemos de nuevo, Martillo 2013, SINAC se compromete y apoya incluir el Martillo en Apéndice 2. En ese 2013 le dan un año a la autoridad administrativa para que preparen el país, haga todos los ajustes para que al año, en el 2014, se comiencen a tomar los datos. Llegó septiembre de 2014… Tomar los datos es investigarlo. Investigar sobre lo que dice la convención, que si los martillos son pescados fuera de la zona económica exclusiva, hay que reportarlos. Si son pescados dentro de la zona económica exclusiva, hay que reportarlos. O sea, es una mejor toma de datos para conocer realmente las poblaciones, porque estamos hablando de especies migratorias. Se cumple el año y mi persona, como director ejecutivo de organizaciones palangueras, tuve que llamar a SINAC para preguntar qué era y cómo era, porque en un año de compromiso que ellos tenían que informar, no lo informaron. Segundo, el mismo persona encargada de SINAC me dijo, ya el 14 de septiembre, cuando se cumplía el año, dame 8, 15 días de chance porque no tenemos nada preparado. Entonces, con esos precedentes vamos a seguir incluyendo más especies si no están preparados para manejarlo. Lo que hace MINA es muy fácil, compromete al país, viene a nuestro país y deja que las ONGs hagan las regulaciones o las medidas lo que le toca a ellas. Y eso es lo que no estamos ya de acuerdo para que siga pasando, porque aquí la conservación se ha hecho comercialmente. Nosotros le llamamos, son mercaderes de la conservación. O sea, el negocio está en que más problemática hay, más problema hay, nombrar al presidente enemigo de los ciburones, más donaciones se recogen. Y eso no ayuda ni al sector ni al recurso. Lo que nosotros queremos es, de una vez, acabemos con esto, trabajemos en pro y en beneficio del recurso, que a la misma vez sale beneficiado al sector. Oiga, Erick Rostro, que está diciendo... Bueno, ojalá hubiera alguien del MINAE, porque creo que el MINAE debería ser el que está defendiendo esa opción. Sí, pero no quiso venir, no quisieron venir. No puedo obligar a hablar por ellos. Pero si hay una apelación directa, alusión directa, perdón. Estoy completamente de acuerdo con don Mauricio y... Declarar enemigo al presidente de los tiburones es para que vengan más recursos a las ONG y que el MINAE solo le hace caso a las ONG. Y que ustedes son los que regulan todo en torno al tema del tiburón. Hasta el momento yo no he visto ningún recurso adicional por haberlo declarado enemigo de los tiburones, por haber tomado decisiones que las ONG no compartían. Estoy completamente de acuerdo con don Mauricio. En el pasado nos hemos sentado... Yo he ido, cuando él era empresario pesquero, a sentarme con él a buscar formas de pescar atún con varilla responsablemente para ayudarlo a comercializar. Hemos trabajado durante años en la convención del Plan de Acción de Tiburones, que lleva como cuatro años suspendida, que el Incopesco no la convoca. Y hemos buscado formas de acercamiento y estoy completamente de acuerdo en que tenemos que manejar el recurso juntos y ver medidas que lo beneficien, tanto el recurso como los pescadores de largo plazo. Pero es cierto que se nombra el presidente enemigo de los tiburones para recoger recursos, las ONG. Como le digo, yo no he visto ningún recurso adicional. Eso fue debido a una acción que tomó el presidente, que no tenía ningún fundamento de una exportación de aletas sin un DEN. Y por eso fue que se nombró. Sobre lo que ha dicho don Mauricio González, representante de los pescadores, ¿hay algún punto en que puedan iniciar un diálogo, una conversación, o es imposible, son posiciones absolutamente opuestas? No, tal vez me llena de satisfacción, me alegra las palabras que está diciendo don Eli, que queremos trabajar. O sea, eso es lo que nosotros queremos, trabajar, pero trabajar con honestidad. Que nos sentemos en la mesa... Ahora no se trabaja con honestidad. Hablemos para atrás. Anteriormente no sentimos que habíamos trabajado con honestidad. Le pongo un caso. Aquí tengo Isla del Coco. Ajá. El año pasado, en el año pasado, aquí está, certificación de Isla del Coco, un avistamiento, un avistamiento de embarcación costarricense, avistamiento no pesca ilegal. ¿Ok? Y el año pasado, acuérdense de la campaña de montémonos a bordo, todos a bordo, 200 mil dólares para conseguir una lancha para ir a evitar la pesca ilegal. Señores, no engañemos a la población y no queramos seguir obteniendo fondos con el tema de la conservación. O sea, aquí le quedo, aquí le puedo dejar hasta la puestra. Una embarcación es lo que certifica el Parque Nacional de Isla del Coco, que fue la que se pudo avistar, que se encontró y que ahí está el nombre. Entonces, ya la pesca ilegal se evitó, ya se eliminó, ¿con qué? Con el decreto Atún. Es una propuesta del sector que por más de 20 años el sector ha venido, venía diciéndoles a la gente del parque y a las ONGs, porque yo me senté con la gente de conservación internacional, me he sentado con la gente de Costa Rica por siempre, y le decíamos, señores, no son radares los que se ocupan en la isla y gastar 3 millones de dólares en la isla y deforestar la isla y hacer una planta hidroeléctrica en la isla. Bueno, eso es en tierra, no me quiero meter en ese tema. Pero no es eso lo que se ocupa para evitar la pesca ilegal, lo que ocupa el sector pesquero es un área donde podamos pescar sin la interacción del cerquero. Nunca entendieron, la política siguió en la política que le hablo, de traer donaciones, traer dinero para seguir en el tema y en la misma problemática. Aquí es una muestra más de que con el decreto Atún, que el sector por más de 20 años venía promoviendo, este gobierno firma el decreto y en un año se redujeron los avistamientos a más de un 97%. Entonces, ¿tiene razón el sector o no tiene razón el sector con lo que viene promoviendo? Eric Ross, de Marvía. Bueno, yo no le podría contestar. ¿Se acabó la pesca ilegal con sólo el decreto de Atún? Yo no trabajo en Isla del Coco, no manejo los datos de don Mauricio, ni mi organización fue la promotora de esta campaña. Correcto. Lo que sí le puedo decir a don Mauricio es que esas alternativas del ordenamiento pesquero es lo que Marvía ha tratado de proponer en el Golfo de Nicoya, en el Pacífico Sur y estamos perfectamente abiertos a continuar proponiendo con ellos para buscar una regulación, para ver una menor interacción entre flotas que beneficien al recurso y a los sectores. Así todos nos vamos a ver beneficiados. Los tiburones se van a recuperar, los pescadores van a tener más recursos, van a tener más ingresos, el consumidor va a tener alternativas de consumo más variadas y todo va a salir mejor. Pero en este momento no está saliendo, es decir, hay un conflicto evidente, Erick Ross. Por eso hay que sentarnos y hay que dialogar, hay que hablar, hay que trabajar juntos. Ajá, bueno, ¿está usted de acuerdo con que son las ONG las que le dictan las medidas al Ministerio de Ambiente? ¿Es cierto? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con ese tema. Yo recuerdo el año… Son ustedes los que le mandan. El año pasado los pescadores fueron… Las normas se entona el tema de la TUM. El año pasado los pescadores cerraron las carreteras y el gobierno adquirió compromisos con ellos y las ONG nunca hemos cerrado carreteras ni con medida de presión. En un día ya tenían lo que ellos querían con acuerdos firmados. Entonces, yo creo que los que dictan las pautas, en realidad, al cerrar las carreteras son los pescadores, no las ONGs. Nosotros hacemos movimientos porque la presión ya el sector no la soporta. Lo que hicimos ese hoy día fue buscar, dignificar nuestra labor y que el gobierno entendiera que estábamos ahí. Nosotros no hacemos campañas internacionales para decir enemigos del tiburón para doblarle el brazo al presidente y que los apoye en lo que va a pasar esta semana que viene. Entonces, ¿cuál tiene más presión? ¿La campaña internacional que ensucian el nombre del país y la del presidente internacionalmente o el movimiento que hacemos nacional y que queda local? Otra pregunta que le hago. Qué interesante. En este país, en tres administraciones, tres presidentes han sido nombrados por ese grupo. Me interesaría saber quién es el grupo, de dónde es el grupo y cómo está conformado el grupo. Se lo puedo dejar a usted que esté periodista y pueda investigar porque, extraño, países que pescan mucho más tiburón que nosotros nunca han nombrado a un presidente de esos enemigos los tiburones. Porque nosotros, si vemos la cantidad de tiburón que nosotros pescamos es mínima a nivel internacional. Y aparece que don Abel Pacheco fue el enemigo de los tiburones. Doña Laura Chinchilla fue la amiga de los tiburones. Y ahora don Luis Guillermo es el enemigo de los tiburones. Qué interesante o será que esta organización es la que lea los fondos a pretoma para que trabaje. Se lo dejo para que usted lo investigue. Es cierto que comparte el INCOPESCA que es, porque ya ya van a responder esto que está firmando aquí Mauricio González. Tenemos un comentario de uno de nuestros seguidores en las redes sociales y se trata de Federico Figueroa. Lo tenemos aquí en la pantalla. Permitir la exportación de aleta en cualquier caso es abrir portillo para la corrupción. Mejor prohibir del todo me gustaría la opinión tanto de, bueno, de ustedes sobre este comentario. Y es cierto que la regla la fija, la terminada la fija a su ONG. Bueno. ¿Quién sabe eso en INCOPESCA? Nosotros no podemos reunirnos, como decía don Erick, no trabajo en minar. Sí, no trabajo en minar. No puedo entrar a un criterio de ese tipo. O es cierto que son las presiones de los pescadores en la calle las que mandan. Mire, lo importante en este momento para mí es tener claridad en que el país está marchando hacia un proceso con liderazgo de protección al recurso tiburón y el decreto este que menciona Mauricio sobre zonificación de la pesca de atún precisamente es una apuesta del país para buscar cómo ir disminuyendo gradualmente la captura de tiburón y pasar ese esfuerzo pesquero a captura de atún que tenemos en nuestras aguas. Pero el decreto no se termina de concretar. Porque el decreto está vigente y estamos trabajando no al ritmo que el sector y que el Nicopesca quisiera obviamente por las limitaciones que tenemos en recursos que el país está en este momento todo el mundo conoce el problema financiero de déficit que tenemos a nivel de sector estatal pero sin embargo se hacen esfuerzos como le digo en este momento por ejemplo le puedo citar cuatro o cinco acciones ya en relación con el tema de este decreto por ejemplo el tema del seguimiento atletal que está por instaurar el mismo sector pesquero en las embarcaciones de Palangri que es para que el Nicopesca pueda dar un seguimiento de todas las operaciones de pesca. Les puedo decir por ejemplo que estamos abrancando precisamente el otro mes con un tema conjuntamente con el BINAE en relación a capacitación al sector para lo que tiene que ver con liberación de tortugas marinas que se capturen de manera incidental y así por decirlo después mencionando pero yendo al punto específico del decreto cuando se firmó este decreto el Nicopesca hizo una valoración de cuánto costaba la implementación del decreto ¿cuánto cuesta? Bueno en este momento no tengo el dato pero era arriba los 3 mil millones de colones y no se tienen los recursos pero sin embargo eso no quiere decir que nos estemos quedando así únicamente con el brazo cruzado porque no hay plata también estamos trabajando por ejemplo en este momento con la CIA que es la Comisión de Intervención Tropical realmente para buscar medidas para ir avanzando en la parte de investigación del decreto hemos implementado y muy rigurosamente la toma de datos a nivel de desembarque hemos generado un formulario homologado de captura de información y todo eso son parte de este decreto pero de nuevo lo importante aquí como decía don Elidio Mauricio yo creo que lo importante es que el país entienda que hay un sector pesquero que hay muchos costarricenses que dependen para su subsistencia de la pesca y que la medida en que podamos tener ese ordenamiento y ojalá la conjunción de ONG responsables que quieran realmente buscar la conservación en su concepto integral que es aprovechamiento es protección es este cómo hacer las cosas bien pues el país puede seguir disfrutando de los recursos pesqueros que llegan a su mesa el sector puede seguir también haciendo esta pesca responsable y yo creo que el país podría derrumbarse hacia eso lo que parte es quizás acercar estas posiciones bajo ese concepto de aprovechamiento y protección Para cerrar muy breve Eric Ross de Mar Viva e igual don Mauricio González yo creo que aquí podemos ver que hay puntos de acercamiento en los que tenemos que trabajar si van a haber puntos en los que no vamos a estar de acuerdo como el tema del tiburón martillo que consideramos que es una especie que está en peligro que se debería desmanejar de una forma muy delicada pero hay otros puntos de manejo pesquero de ordenamiento en los que podemos trabajar protejamos las especies que ya están muy reducidas muy vulnerables y trabajamos en las otras para que se lo vayan recuperando estamos de acuerdo que hay que proteger pero le puedo decir a usted de nuevo de aquí nosotros con el ICUPESCA por denuncia que hicimos no le permitimos a la flota internacional que pesca aquí demostramos la cantidad de martillo y de gris que se pesca esas flotas están yendo a descargar en países vecinos centroamericanos se está haciendo un buen manejo desde Costa Rica entonces o estamos nada más afectando al país yo creo al pescador nacional nosotros como sector creemos que esto es más integral esto tenemos que trabajarlo a nivel de lopo no sólo venir a prohibir a Costa Rica porque el recurso no está aquí el recurso está afuera y es lo que no han terminado de entender ellos nosotros vamos a pescar ese recurso donde pescan flotas internacionales flotas inmensas coreanas taiwanesas a 400, 500 mil millas de aquí ese recurso no lo prohíben a nosotros pero lo siguen aprovechando nosotros entonces lo que nosotros queremos es hagamos algo complejo algo en conjunto y comencemos a manejarlo a nivel de la región y quería aprovechar para terminar que le dejo la expectativa al presidente que seguimos esperando la reunión para que nos reciba gracias bueno y daremos seguimiento a esta información muchas gracias a nuestros invitados Mauricio González Antonio Porras Edwin Salazar y Eric Ross biólogo de Maldiva vamos a una pausa y ya venimos con más información gracias 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 Gracias.